Con la inversión de 84 mil dólares, este jueves fue inaugurado por las autoridades del MARN, la Unión Europea, el Programa Mundial de Alimentos y la Municipalidad de Jiquilisco, el puente de la Comunidad 14 de Julio, ubicado sobre el río Roldán en el departamento de Usulután, el cual beneficiará a más de 1.600 personas. El puente fue construido en el marco del proyecto Respuesta al Fenómeno del Niño en el Corredor Seco de Centroamérica. Este pequeño puente va a mejorar la calidad de vida de la población, particularmente hay niños de cinco comunidades que asisten aquí a la escuela de la Colonia 14 de Julio. Aquí hay gente que transporta sus productos y que tiene que tomar otros caminos debido a la falta de acceso a una buena ruta. La Unión Europea financió la compra de materiales para la obra por medio del proyecto implementado por el MARN y el Programa Mundial de Alimentos. Esas comunidades han venido trabajando en obras de resiliencia para confrontar el cambio climático. Entonces es muy importante para las comunidades, este puente le va a dar acceso a los mercados, por ejemplo, para poder vender así sus productos y tener mejores ingresos. Hemos visto muchas veces que hay una gran vulnerabilidad hacia los efectos del cambio climático. Es un área que la Unión Europea quiere trabajar mucho más en los siguientes años y que ha ido apoyando mundialmente. Aquí hay una vulnerabilidad muy especial, especialmente a los efectos del niño y es por eso que este tipo de proyectos están siendo implementados. Los pobladores aportaron la mano de obra, la cual fue clave para la construcción del puente, quienes desde hoy podrán transitar de forma segura sobre el río Roldán. El acceso pues lleva a ser más mejor lo que es con vehículos. Antes nosotros con vehículos no podíamos cruzar, lo que es para sacar nuestros cultivos que están al otro lado. Incluso los niños pues tenían un gran peligro. Hay niños de otras comunidades que pasaban acá y con el peligro de que las recientes pues podían llevárselos. Entonces hemos sentido que es un gran beneficio para nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.